¿Qué es el trabajo de la salud en la región? Las actividades que hacemos, especialmente las actividades que tienen que ver con vacunaciones, de enfermedades prevenibles por vacunación. Hoy estamos iniciando con la Semana Nacional de Salud Bucal, otro tema que particularmente a nosotros nos preocupa mucho. Tenemos un porcentaje muy, muy alto de niños con al menos una caries. Eso es preocupante, eso nos obliga a reforzar mucho nuestras actividades de promoción, de prevención. Nosotros lo hacemos a través de nuestros 25 odontólogos que tenemos trabajando en jurisdicción sanitaria, con 18 centros de salud que cuentan con el servicio de odontología y con una actividad permanente de promoción en el cuidado de los dientes. A veces es una actividad tan sencilla y que por tan sencilla y por obvia la dejamos sin el cuidado suficiente. Y el resultado es que tenemos una gran cantidad de niños con caries y por eso esta estrategia de Semana Nacional de Salud Bucal pues nos ayuda a reforzar esta actividad y a recordarle a los maestros, a los padres de familia, a los niños que recuperar la salud bucal no es tan complicado si seguimos pasos tan sencillos como el uso diario del cepillo dental. Dicen que podrá faltar todo pero la salud es indispensable, es esencial, ¿no? Es indispensable, la salud bucal tiene mucho que ver con el desarrollo integral de un niño. Un niño con una dentadura sana puede tener una mucho mejor digestión, puede tener hasta un desarrollo mejor en cuanto hasta autoestima. Nosotros creemos que un niño con una sonrisa sana es un niño que se desenvuelve con mucha mayor seguridad en el medio en donde se desarrolla. Son muchas cosas y son técnicas tan sencillas como la aplicación del flúor. Nosotros invitamos a la población para que nos lleve a sus niños cuando menos dos veces por año. Con esas dos visitas por año con el odontólogo del sector salud podríamos estar seguros de que su dentadura está cuidada, está protegida. Hay que recordar que también, bueno, pues de manera particular es elevado el costo de un especialista, ¿no? Sí, y probablemente ahí es donde nosotros tenemos mucha ventaja porque nuestros servicios son gratuitos. En intervenciones de odontología es muy raro encontrar alguna intervención que se cobre. El CAUSES, el Seguro Popular cubre los servicios de odontología. Hay muy pocas cosas que se pueden cobrar, pero especialmente en esta semana todas las actividades de curación que tienen que ver con odontología son gratuitas. Por eso la invitamos.